hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador gracias por estar acá muy amable de su parte como siempre pidiéndote que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal recuerda suscríbete comparta y activa ese like bukele descubre una posible traición nuevamente al parecer hasta los opositores han visto como que el presidente ha perdido un aliado de esto y más estaremos hablando bueno ahora bien el salvador recibió 2.6 millones de visitantes internacionales hasta agosto la llegada de extranjeros al país representa el 25 por ciento más en comparación al año pasado según el ministerio de turismo los destinos de mayor procedentes son de eeuu guatemala y hondura el salvador cerró con cifras positivas de turismo internacionales hasta agosto de este año lo que indica que el país continúa siendo uno de los destinos más importantes para los extranjeros según el ministerio de turismo de acuerdo a las estadísticas de emitir hasta el octavo mes de este año mitiu reporta la llegada de 2.6 millones de visitantes extranjeros al salvador lo que representa un 25 por ciento más de lo registrado en el mismo periodo del año pasado hemos crecido en la llegada de visitantes internacionales en los últimos meses estamos registrando un aumento de entre 20 por ciento y 25 por ciento de los turistas que nos visitan nos dejan un derrame económico importante para el país afirmó que la ministra de turismo morena valdez durante el anuncio de las nuevas frecuencias de copa de copa aérele asimismo los funcionarios detalló que la mayoría de viajes proceden de eeuu los que representan más del 40 por ciento luego siguen los de guatemala y hondura además valdez resuelto que en la actualidad se han registrado el aumento de visitantes de asia europa suramérica y que te y que panamá se ha convertido en el punto estratégico clave para poder hacer ese enlace para llegar a el salvador estamos muy contentos porque los socios estratégicos como son las aerolíneas están dándole más opciones a los pasajeros y a los visitantes internacionales pero también a la diáspora agregó el señor valdez la ministra valdez o la la ministra valdez abundó que a la llegada de los extranjeros están dejando importante derrame económico en toda la cadena de valor del sector turístico pero sobre todo en hoteles restaurantes antes ante este dinamismo trabajan en capacitaciones y fortalecimiento de talento humano para poder brindar un servicio de calidad a turistas nacionales e internacionales bueno señores entre otras cosas quiero contarles que jose valladares conocido como como jose youtuber ha reaccionado a la filtración de los según denominados si de ciberinteligencia veamos lo que dijo datos de casi un millón de cotizantes filtraron en las redes sociales la base de datos de casi un millón de cotizantes del seguro social que contiene datos personales como nombre empleador salarios dirección de empleados públicos y empleados del sector privado se desconoce la veracidad y legitimidad de este archivo de excel parecido al de las planillas de aquellos porque las autoridades no han salido a desmentirlo pero muchos opositores ya comenzaron a publicar los supuestos salarios exorbitantes de algunos funcionarios del gobierno uno de los que más ha llamado la atención y escandalizó a los tuiteros fue el supuesto salario del presidente del banco central de reserva douglas rodríguez que según esta tablita de excel tiene asignado oiga usted 41 mil 400 dólares de salario una cantidad insólita que no podemos confirmar pero quien asegura que esta base de datos es real es la economista y ex catedrática de la uca s a dcb julia evelyn martínez que no solamente confía en la veracidad de esta filtración sino que también asegura que el supuesto salario del presidente del bcr no es todo para él sino que se reparte y 30 mil dólares de esos se utilizan para pagar youtubers y periodistas y analistas prepago fuertes acusaciones de doña julita tendrá pruebas de lo que está diciendo esta señora o sólo está cacareando los datos de más de mil dos y menos este cara bueno ese vídeo yo ya se lo había puesto donde esta señora que se ha convertido en una chambrosa de la política pues las señoras sin oficio pues al parecer la edad ya la está haciendo hablar pura babosada o pura caca en pocas palabras la señora ya anda hablando diciendo de que es cierto e incluso acá veo que continúan los ataques y quien está e incluso han puesto han puesto a giovanni galea este que se llama mario roger que es del fmln este sin oficio es uno de los que está retuiteando está retuiteando como se llama los precios aquí han puesto que supuestamente ha puesto el galea giovanni gómez a dos cachetes de venga un salario de 2500 el mes al mes nuestros impuestos esto aplica la rabia con la que defiende a bukele nadie muerde la mano de su amo ha colocado también aquí ha colocado del ministerio de agricultura donde dice que dominguez flamante viceministro de agricultura gana tres mil dólares al mes pero bueno estos son aquí tenemos en donde éste sigue poniendo muchos 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 a muchos nombres e incluso ha puesto que el señor federico aliker tiene un una tiene un salario de nueve mil dólares pero como dice jose estos montos nadie los puede nadie los puede corroborar simplemente son chambres chambres de la oposición chambres de aquellos como quien dice ya alborotamos el cañal con la asamblea hoy vamos a alborotar el cañal con el ejecutivo no hayan como golpear al presidente naiv bukele lo único que les digo que sigamos votando por nuevas ideas que sigamos votando para que este proyecto del presidente naiv bukele continúe a las moscas que andan alborotadas inventando chambres y aquellos también que se la creen como está arruinada sin oficio de la veli martínez que anda asegurando babosadas que ni ella conoce o no tiene los pelos de la burra por esa peluca vía que se maneja entonces no la deja pensar a tu tía pero bueno entre otras cosas también se va a valladares reaccionó a lo que la claudia ortiz dijo de que a de qué el pueblo tenía miedo veamos lo que dijo se vaya a dar es borró la sonrisa a la diputada claudia mercedes ortiz del partido vamos a hueviarnos 20 mil dólares porque pasó a ser la parlamentaria con el presupuesto más rechoncho de todos a quedarse chifling in the hill se quedó sin colaboradores sola con su soledad después de la peinada que les dio el presidente bukele a todos los diputados en cadena nacional la claudita ortiz fue obligada a devolver el dinero que se timó y 7 de los 11 sopilotes que había metido a la asamblea fueron despedidos por órdenes de la junta directiva que supuestamente ni sabían que la claudita había metido a trabajar a 11 personas en la asamblea que barbaridad por el momento claudia mercedes se ha quedado solamente con su sombra la suplente cecia ribas porque tuvo que mandar a la casa al resto de sopilotes porque prácticamente el presupuesto que le quedó ya no le alcanza para pagarle a nadie porque está devolviendo todo lo que se gastó adoro los finales felices y ahora resulta que después de estar haciéndose los bigotes en la asamblea de estar dándose la buena vida recibiendo 18 mil dólares mensuales en el periodo pasado y 20 mil en este antes de la peinada del presidente bukele pues a claudita se le acabó la piñata y dicen que ahora anda que echa chispas indignada porque le recortaron el presupuesto y porque se quedó sin sus sopilotes de los 11 que tenía de los 11 que tenía se fueron a la chingada y ahora no le queda nada pues así como lo oye la cuidadora del dinero del pueblo anda de capa caída por el muro de los lamentos haciéndose la vístima y diciéndole a los medios que lo que le han hecho es un atropello a sus derechos y que no se vale porque ella tiene los mismos derechos que sus demás compañeros diputada nuevamente retomando sobre la reducción de su tipo de trabajo sabemos que el equipo de vamos tiene derecho a un presupuesto ¿qué le dijeron al momento que despidieron a su equipo de trabajo? nada nada solamente lo despidieron de forma arbitraria atropellando todos mis derechos políticos como diputada y bueno creo que es importante que la población sepa esa forma de proceder y preguntarse ¿verdad? ¿será que todos los diputados valemos lo mismo? ¿será que todos los diputados tenemos los mismos derechos? pues la ley reconoce que sí ¿por qué? porque todos los votos que la gente dio por cada uno nosotros como diputados y que son los votos que nos tienen ahí sirviéndole a la gente todos los votos valen lo mismo y como está siendo ahorita bueno así como me ven bueno ahí está la señora llorando después que muy campante decía que le habían dado 20 mil dólares pues ahora resulta que ahí anda llorando diciendo que de una forma de una forma muy ¿cómo le puedo decir? abusiva le quitaron le quitaron un buen porcentaje o sea en el aspecto de que la señora durante dos o tres meses solo va a recibir tres mil y pico de los once mil que se aprobaron esto en concepto de que ella va de reembolso ella va a tener que reembolsar los lo que se excedió de los 14 mil antepasados que fueron quiero ver fueron 5 mil 500 porque recibió 20 mil su su partido Gediondo se le borró la sonrisa no pues si cuando le preguntaron la maestra nombre sonrisa de oreja a oreja si hemos recibido 20 mil dijo y tengo tantas personas solo las ese arriba le había jampado como dos mil novecientos dólares de de ¿cómo se llama? dos mil novecientos dólares de salario imagínense ustedes pero ahí no dicen nada los gorgojos que allá andan llorando hablando de unas posibles o supuestas listas de Excel que han presentado los gorgojos para venir a golpear al ejecutivo pero bueno ya que estamos hablando de las listas que han filtrado las supuestas litras pedorras chambres que la Evelyn Martínez los da como cierto el criaturo tóxico le manda un mensaje claro y pelado a los diputados de la bancada Cian o a toda la asamblea legislativa vamos a ver y como dice el pastor el pastor el pastor Santiago esto está perro señores miren esta paloma esa filtración que se ha hecho yo no doy por sentado nada todavía porque no me ha quedado chance de verla más que de a veces lo que ando aquí en la calle escuchar comentarios pero como yo no me baso en lo que escucho sino que yo tengo que darme cuenta si es cierto o no es cierto y luego dar un punto de vista porque ojo señores ojo miren hay una nueva ley que no hace mucho la aprobaron que andar compartiendo tipo de documentos así como los de estos de ciber inteligencia peligrosos cinco añitos allá en el tambo peligrosos pero bien cada quien vea eso es lo que yo entiendo de esa ley si estoy equivocado ahí me lo pone si de todos modos ustedes son lindos para escribirme en los comentarios putéllenme no se preocupen háganlo me revitaliza una cosa sí quiero dejar mi postura bien sentada sería bueno que los diputados de la bancada sean porque son la mayoría y los cerotes esos diputados satélites que tienen que nos sirven pan y mierda más que para ganarse el sueldito porque es la mera verdad y para alivianar a su gente miren deben dejar por sentado y es tiempo o es momento de que hagan historia diputados a qué me refiero sería bueno que hayan techos salariales puta cómo va a ser justo pienso yo está bien está bien que un diputado un ministro un gerente eso sí académicamente académicamente recomendable ganen bien para que no sean corruptibles aunque estos hijos de puta políticos no se les da fin estos cerotes les puedes pagar un millón de dólares pero siempre andan viendo a ver dónde hay billetillo así extra pero sería bueno que hubiese un techo salarial hombre puta hey mira loco somos un país pequeño y nos tienen por país subdesarrollado tercermundista por pobre pero este país hijueputa a pesar de que no tiene petróleo que no o sea a veces ni producimos ni mierda pero hay plata loco hay plata hay plata independientemente yo no me voy a referir a esos saldos o sueldos por el momento que están saliendo en esas filtraciones de cuarenta mil cuarenta y cuatro mil no porque tengo que leerlo tengo que leerlo ya lo vi pero tengo que leerlo tengo que preguntarle a personas expertas en computación si esa mierda no es montada también no jodas pero diputados hagan historia techo salarial para ministros diputados para ustedes mismos para los cerotes esos que William Soriano no sabe ni que hacen los cuatro pendejos que tiene él ahí pongan techos salariales ya es oro ya es oro coma mierda mucha plata se está tirando mucha plata coma mierda y los sueldos promedios en El Salvador de la gente común corriente gata como yo bajeros como yo de 500 dólares promedio pero en su mayoría ganan el sueldo mínimo esa brecha hijeputa como que algo no cuadra dice el meme pero bien hagan historia diputados bueno vamos a ver la respuesta que le han dado al tóxico correspondiente a esto dice muy bien es que no se puede ir por la vida levantando falsos y de paso dañar el honor de las personas y salir ileso también dice aquí es fácil saber si son datos si son ciertos si tú cotizas puedes ver si coincide con lo que cotiza en el seguro si no cotizas al seguro estás pagando impuestos a la renta generalmente la gente que no cotiza es porque se queda con el haya con con el con el no sé que el luego dice acá y de paso que le pongan un máximo a los bonos porque si no lo que no ganan en salario se lo recetan en bonos ve que bonito dice puya criatura hoy no hoy no puntuaste a nadie te ganaste un like dice si nunca das por sentado nada más que tu idolatría al emperador te ha hecho más bueno ahí lo están insultando verdad luego dice nombre chele si ahí hicieron historia como los políticos más corruptos más ambiciosos más demagogos y más pasmados es todo mi tecomate con orejas con orejas usted si sabe pero bueno ahora vamos a otro punto fíjense que Ronald Umaña opinó sobre la licenciada Tania Pastor y otros más donde dando dando a conocer o insinuando de que él insinúa con lo que habla como que ella era aliada del presidente Bukele y que ahora se le volteó y que ya no es aliada veamos lo que dice el sin oficio arruinado de Ronald Umaña vamos a ver entiendo que usted también tiene una perspectiva sobre los comentarios emitidos por Mónica Tager y Tania Pastor bueno mira a Tania realmente felicitar la verdad por tomar una posición correcta ya al fin tuvo la prudencia de apartarse de la falda del gobierno y tomar una posición ecuánima y correcta yo la felicito y ella tiene derecho a cambiarse pese a que la están atacando y la van a seguir atacando todas las sanguijuelas del gobierno pues ni modo ella obviamente sabía que lo iban a hacer por allá hay unos viejos personajes de la política que habían mencionado que ella era traidora de nuevas ideas después de haber desapoyado tanto bueno yo no sé yo no la he visto con ningún cargo público a Tania yo no la he visto no sé si militaba y si militaba tiene derecho a renunciar del partido y a irse tiene todo el derecho si militar en un partido no es del preso de ese partido sobre todo si el partido se te vuelve corrupto entonces vos tienes derecho a irse que es lo que está haciendo Tania lo que sucede es que mira lo mismo que están haciendo con Mónica Tájeron atacan a Mónica atacan a Tania no ataquen al mensajero ataquen el mensaje mejor digan que si Tania está mintiendo o no que si se está equivocando mejor que dejen y me digan a mí que Mónica Tájeron ha mentido por ejemplo lo que dijo Mónica no ha mentido señores si vienen y le atacan a ella son más tontos y son más útiles ¿me entiendes? que quería mencionar mencionar yo de Mónica mira cuando ella va al búnker allí el lugar oscuro y negro de la política salvadoreña que maneja Porfirio Chica el jefe de todo eso el jefe Porfirio es el que nos manda a insultar amenazar a muerte a ponernos apodos a decir que somos corruptos ladrones asesinos todo eso Porfirio vaya señores este maestro le gusta meter veneno y está insinuando de que Tania Pastor pues era aliada del gobierno y que ahora se ha volteado y que la felicita que la haga felicita de haberse apartado y estar hablando con la verdad este viejo nalgas aguadas arruinado gediondo parece como que tiene cuca pupusudo el viejo anda poniendo palabras en Tania Pastor que ya no ha dicho pero cuando Tania Pastor le dice la verdad a toda esta bola de arruinados ahí se enojan este viejo es bien convenenciero cuando le conviene le aplaude pero cuando no les conviene ataca cuando un analista le dice la verdad así mismo están atacando a Giovanni Galea a José Valdés al otro el otro muchacho que es experto en temas electorales Juan Contreras también ahora a Tania Pastor pero bueno este viejo sin oficio para eso es bueno parece mercadero lleva y trae pero que piensa usted cree que tiene razón este viejo sin oficio este viejo gediondo le da la razón a usted o cree que no y también las declaraciones que dio este como se llama el el tóxico donde le hizo el llamado a la asamblea de poner un techo salarial para que no estén pasando este tipo de cosas también recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder hoy hicimos en vivo que se tituló caos en hondura sebacio mara se toman las calles se han tomado todas las calles y piden su renuncia búscame en mi segundo canal la neta sb es de gratis es de choto no te cuesta nada debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal salud nos vemos pueblo